¿Qué tenía aquel Peñarol? ¿Por qué empezó a escribir la historia del quinqueño? Había gente mayor que hacía entender el camino de quien llegaba. Vos llegabas al entrenamiento y no se jugaba, sabiendo la responsabilidad que conlleva estar y vestir la camiseta de Peñarol. Te lo hacían saber en el día a día, pero en el trabajo. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con el Lucho Romero. Hay mucho Peñarol, Nacional, jugar en el exterior, idas y vueltas de la carrera de jugador. Lucho, gracias por estar bienvenido. Por favor, un gusto para mí. Te llevo al arranque, te llevo a tu casa, a tu barrio. ¿Qué te acordás de eso antes del Lucho Romero, jugador de fútbol que todos vimos? Todos. Tengo la felicidad de entender ahora que éramos una familia muy humilde, con un montón de carencias, pero de felicidad plena. De tener lo básico y necesario y disfrutarlo con la familia. ¿Cómo era tu casa? ¿Tu viejo, tu vieja? Mis viejos, obvio, que hasta ahora están juntos, que es difícil hoy en día. Tienes récord ya, ¿no? Sí, claro. Mi hermano mayor, que es un año y medio mayor que yo, y mi hermana, María del Carmen, que es dos años menos que yo. ¿Cómo empieza el Lucho Romero en el fútbol? Si hablaba de fútbol en tu casa, a tu viejo le gustaba el fútbol, a tu hermano mayor le gustaba el fútbol. ¿Cómo arranca el amor con la pelota? Desde chico. Yo no hice formativas en ningún equipo, salvo en los del barrio. Pero empezó por ahí. Antes, bueno, tenías otra cosa que una pelota. Y si no corrías atrás de una pelota, era una cometa. Y si no era una cometa, era un trompo, y si no era la bolita. De televisión, nada. Claro. Así que era la pelota. Y bueno, y entrenábamos, mejor dicho, jugábamos de las nueve de la mañana hasta la tarde. Y a los padres los teníamos siempre laburando. Y que un poco la comunicación con ellos no estaba, pero estaba relacionamiento en aquel entonces de la barriada, que siempre nos juntábamos las mismas gurizada, que éramos quince, veinte. ¿Era más sano que hoy? Sí, totalmente. Vos ves cosas hoy que no les podrías repetir en aquella época, ¿no? Capaz que un niño hoy sería difícil largarlo todo el día con la pelota, trompo, bolita, campito, por lo que pasa hoy, ¿no? No, sin duda. A ver, la globalización de hoy en día ha llevado a que las necesidades básicas pasen por otro lado. Sea un celular, todo lo que sea electrónica. Y antes tus necesidades básicas eran tener un par de zapatos, un par de campeones para poder jugar al fútbol. Y ahora cambió. Se hace todo muy dinámico, mucho veloz, mucha velocidad, el querer consumir cosas que quizás en aquellos tiempos lo tenías conversando con la otra persona. Teníamos mucho más conocimiento de la familia incluso, porque nosotros, por ejemplo, no nos veíamos. Mi madre se iba a las 8 de la mañana, mi padre a las 4 y media y llegaban ambos 6 y media, 8 de la noche. Y ese momento lo usabas para conversar, para saber ellos de nosotros y nosotros de ellos. Y hoy en día, mediante un celular, estás siempre conectado. Y como que perdés un poco ese... El cara a cara. El cara a cara y el ver muchas veces en un mensaje, ¿cómo estás? Estoy bien. Es una letra fría. Pero si yo te pregunto a vos, conociéndote, ¿cómo estás? Me decís bien, mirando para abajo, ya sabés que no estás bien. Claro. Y eso se ha perdido. ¿Y cómo arranca el fútbol? ¿Quién te lleva al fútbol? ¿Arrancás vos en el barrio? ¿Empezás a recorrer el camino? ¿Cómo? ¿Quién te dice, bueno, Lucho, mirá, vamos a arrancar a jugar? Imagino que un fútbol mucho más, no tan globalizado como hoy, que ya a muy corta edad los jugadores tienen contratistas y se les presenta un mundo mucho más grande que quizá el tiempo atrás. ¿Pero cómo fue el arranque tuyo? ¿En el fútbol profesional o en el fútbol...? ¿Arrancar a jugar al fútbol? De toda la vida. Yo a los 6, 7 años ya me venían a buscar para ir a jugar en el Artigas del barrio, que era de la familia Toribio, me acuerdo, y ahí ya después de un poquito de tiempo ya iba solo, porque eran kilómetro, kilómetro y medio, que en aquel entonces podías ir tranquilamente por la calle, que difícilmente era un auto por día que podía cruzar. Así que podías... No había peligro ninguno. No había cero peligro y en la sociedad mucho menos, porque nos conocíamos te dos. Y ahí comenzó hasta los 9, 10, 11, 12, después ya a los 13 mi tío me llevó a un equipo del barrio mismo que competía en la Liga del Este y no fui al club de mis viejos, que era Juventud Unida del Barrio, y me llevó al rival. Pero como entendían en casa que era muy chico, me quisieron esperar. Y bueno, mi tío me llevó con 13 años, ya a los 13 años estaba compitiendo en un juvenil. Y ahí comenzó mi carrera. Enseguida el otro año pasé a Juventud y ya siempre, por suerte, bien. ¿Siempre de 9? Sí, delantero. Jugaba suelto y jugaba en toda la cancha. Y de ahí pasé a un juvenil de... Miento. Un socio hincha de Sudamérica me llevó a Sudamérica, que había juveniles, y no tocó una pelota. Y sí, es lo que acontece por lo general. Éramos muchos chicos y la verdad yo me acostumbraba a estar en el barrio cobijado y ser referente, ser figura, ¿entendés? Y te trataban como uno más. Dije, está, esto no es lo mío. Y dejé, no fui. Porque me dijeron para volver, pero no quise tampoco por el trato. Y me fui a la selección de Canelones con 16, después al otro año con la mayor, ya con 18. ¿Y ahí veías que se podía dar a Lucho Romero jugador profesional? ¿Lo proyectabas vos o se fue dando a medida que los objetivos se fueron cumpliendo? No, nunca pensé en... A ver, en la familia era mi hermano hincha de Peñarol, mi madre hincha de Peñarol, mi viejo hincha nacional y yo hincha nacional también. Pero nunca pasaba por la cabeza. Eran otros tiempos y el fútbol vos no lo veías tampoco, a no ser que lo escucharas por la radio. Claro. Y yo en ese entonces disfrutaba y jugaba el fútbol con mis amigos, pero no era un tipo... ¿No era el de ir a la cancha tampoco? A la cancha íbamos a ver el equipo del barrio. ¿Al estadio o no? Al estadio una vez sola fui con un amigo, pero ya con 17, 18 años... ¿A ver a Nacional o a Peñarol? A un clásico. A un clásico. Pero lo que se dan las cosas, ¿no? Porque me acuerdo que con mi amigo fuimos el hincha nacional, yo también, y fuimos a la plena barra brava de aquel entonces, que no era tal. Claro. Porque nos sentamos, por ejemplo, en el medio de la Amter y hace el gol, creo que fue el gol que ganó Nacional 2 a 1 con un gol de Peña y gol de Deli Valdés, creo. ¿Y había que aguantar para no gritarlo? Lo gritamos, nos paramos y lo gritamos y nos terminamos yendo, ¿no? Porque ya el comentario y el murmullo, más allá de que era una época tranquila, igual el festejarlo ahí no era... Sí, claro. Y nos terminamos yendo. Hoy en día te... Hoy no, no había chance. Y decías, Lucho, vos no proyectabas ser jugador de fútbol. No, nunca. ¿Cómo se da ese quiebre del fútbol de Canelones al fútbol profesional? Y lo que son las cosas, porque el mismo Sudamérica va a un partido de Canelones del Este, no sé si fue contra Minas o Maldonado, no sé, uno de esos. Y fue a ver a Álvaro Presa, que era el punta de Ferrocarril Oeste en aquel entonces, un jugador muy interesante, que hasta ahora tenemos amistad. Y les terminé gustando yo por velocidad, por picardía, por un montón de cosas. Me llevó, me acuerdo, el Tito Burgos y Valberto Díaz, ambos. Y bueno, de ir a juveniles dos años atrás a estar directo en primera, lo disfruté porque me habían hecho padecer los que estaban en aquel entonces que eran juveniles. y después los miré y ellos eran juveniles aún y yo con la misma edad de ellos estaba en primera. ¿Qué cambiaba? ¿De aquel vestuario a un vestuario hoy o después lo que te tocó ya en tu última época? ¿Cómo era el vestuario? ¿Había más diálogo? No tenías mucho diálogo en el sentido de que yo llegué con 18, 19 años. A un rinconcito y a quedarte ahí a ver qué pasaba, ¿no? En estos tiempos se le llamaría Uli. En aquellos tiempos... ¿Era algo más normal? Eras entender en el lugar que estabas y que tenías que hacerte y aprender de los mayores. O sea, vos tenías tu lugar, había un respeto mucho más grande y quizás no había tanto relacionamiento como hoy, que quizás un juvenil hoy tiene la posibilidad de sacarse un referente y tener una charla o hay otro tipo de vínculo. Vos decís que en aquel momento era mucho más estructurado todo. Y en aquellos tiempos vos mirabas, por ejemplo, nosotros jugamos el... Yo llegué a la B a ese equipo y era un equipo de primera división con figuras de primera división. Como... Me acuerdo Aldo Langone, Fabián González de Wander venía, el puchero Sanguinetti de Wander, el Lolo Favaro, el Indio Molina, tenías todos jugadores que... Jugadores referentes, con carrera. Exacto. Y que hacían pesar en el vestuario, hacían pesar en la cancha y uno como juvenil lo único que quedaba era aprender de eso. Ir haciéndote. Y no te digo rebelarte, pero sí tener tu carácter y demostrás que por algo estás ahí. Yo llegué a Sudamérica siendo el quinto, sexto delantero. Estaba en la cola. Y con 18 años. Con 18 años y por suerte se fueron lesionando, gracias a Dios. Se te fue abriendo la puerta. Y yo qué sé, yo entrenando era un animal, me acuerdo que estaba... A vos te gustaba tener rucho, ¿no? Sí, yo... O sea... Miraba como que no podía estar uno delante de uno. Por ejemplo, salir a correr en aquellos... Me acuerdo que la primera pretemporada que hice yo en Sudamérica corramos... Sí, corrimos alrededor de 110 kilómetros de la pretemporada. ¿Eres? Un animalada. Un disparate. Pensarlo hoy es un disparate. No, no lo haces impensado. Empezamos con 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 y llegamos hasta 10 kilómetros. Me acuerdo que corriamos para que tengas referencia del aeropuerto viejo, de la rotonda esa, largábamos ahí hasta el clínica. Eso eran 10 kilómetros. Era un entrenamiento fuerte, ¿no? Hiper duro, claro. Cuando agarrabas la pelota te rebotaba. Ah, porque aparte no se mechaba como hoy, ¿no? Nunca. Era mucho más rígido todo, ¿no? Tenías un mes de físico. Claro. A vos te gustaba, ¿no? Sí, claro. Y eso fue lo que me llevó que tuvimos un mes y me acuerdo que yo cometí la ton... No la tontería, lo hice por ser como era uno. Largamos 4 kilómetros y 4 kilómetros quizás para un jugador de fútbol no es tan... Y lo podés hacer a un paso... Y creo que demoré 16, 15, 16 minutos. Estabas en un momento bárbaro físicamente. Sí, claro. La macana era después porque vos tenías que mantener ese tiempo y tenías que... Te lo dividía en kilómetros y te daba tantos minutos. Bueno, tantos minutos hasta llegar... Los 10 kilómetros yo tenía que hacer tantos minutos. O sea que tenía que estar... Era una exigencia fuerte. Sí, claro. Pero a mí me sirvió para más adelante cuando ya cambió las metodologías de entrenamiento donde era todo más integrado y estaba la pelota de por medio. Por más pelota, claro. Vos venías de un receso y estabas en 4 o 5 días y estabas pronto. ¿Te acordás del día del debut? Me acuerdo, sí, claro. Fue contra Villa Española en la cancha a Sudamérica ganamos 1 a 0 cerca de la hora y con gol mío. ¿Entraste a hacer el gol? No, juegue titular. Se lesionaron todo. Se lesionaron todo. ¿Te dan la titularidad en el primer partido? ¿Qué gol de cabeza? ¿Te acordás de ese gol? Una pelota al borde del área quedó ahí en el área dentro de la carrera y no sé si fue de cabeza o... Sé que estaban mis amigos de la vida atrás del arco y lo festejé atrás con ellos. Y eso fue... Bueno, bienvenido al fútbol grande. Y eso fue afianzarme en la titularidad la confianza del entrenador que más allá de ser juvenil veía que tenía condiciones y aparte de tener condiciones quería. Sí, claro. Que era fundamental porque también es verdad lo que decíamos hoy los 18 años de hoy no eran aquellos que tenías vos en aquel momento donde el fútbol era prácticamente imagino el día, ¿no? Era el entrenamiento el cuidado. ¿Vos te cambió algo empezar a jugar en primera empezar a tener otra notoriedad? ¿Cómo manejaste eso? Porque viste que a veces hoy lo hablábamos fuera del aire recién hay jugadores que llegan rápido y que después les cuesta afianzarse porque el mundo cambia porque las radios te llaman los canales te llaman porque las radios te llaman porque estás en el tapete todo el día ¿Cómo manejabas eso? No, yo siempre con la misma naturalidad me creí una persona normal y no me aparté de eso y como decís el llegar muchas veces es muy simple o se da de una manera muy rápida el tema en el fútbol es mantenerse es lo complicado porque vos llegaste y no te identificaron llegaste y ya sos referente estás adentro del aire y te quieren marcar no te quieren dejar mover y eso lleva una responsabilidad que te tenés que entrenar mucho más para estar preparado para esa situación ¿Las actitudes físicas eran producto del entrenamiento o también lo traías eso? ¿La capacidad de despegue de salto que yo de los jugadores que más he visto saltar era Lucho Romero? Sí, pero a ver yo en aquel entonces mientras el 80-90% hizo formativa yo trabajé en ese mismo tiempo 10-15 horas por día ¿entendés? en una especificidad porque estábamos lo que hoy se le llama un espacio reducido nosotros nos íbamos de 3 contra 3 4 contra 4 el día entero jugar un cabeza a cabeza mano a mano y te hacía ¿entendés? automatizás movimientos y y y te haces bueno en ese tema y era lo que hacíamos nosotros nosotros jugábamos un Richard y era un uno contra uno una chancleta a un lado uno del otro ¿entendés? Y después repetirlo estabas el día ¿entendés? y jugábamos no sé nos levantábamos a las 10 de la mañana se comía si había en casa si no seguíamos jugando ¿entendés? y eran 12 horas 12 horas todo el día y no te cansabas o sea el golpe a la pelota era una cuestión de todos los días ¿no? la recepción el control orientado el drible y todo eso lo adquirías en el día a día en una especificidad mutua porque era la pelota y vos y los que estaban ahí es otra cosa al mundo de hoy que decías recién y el mundo de hoy a mí me pasa que estoy en las juveniles y agarro chicos que quizás agarran la pelota dos horas por día que son los que están conmigo ¿entendés? y después no claro y eso te hace una reiteración de ganar fundamento hasta cómo pararla cómo controlar cómo saltar el pique de la pelota sí y por eso eso fue una gran ventaja para vos esa cantidad de horas de fútbol de niño de adolescente de tener todo el día contacto con la pelota sí, obvio adquirís todo lo que hoy le llaman no sé un rondo de pase un drill de pase un espacio reducido ¿entendés? nosotros lo hacíamos constantemente 12, 15 horas al día el día que daba la luz de ese día era que estábamos en contacto con la pelota porque no teníamos otra cosa y porque nos gustaba también claro era parte del entretenimiento de tener la pelota de todos porque el uruguayo no tiene otro deporte que no sea el fútbol el tenis más allá que es elitista son en pocos departamentos creo que en Montevideo poca cosa más Maldonado quizás pero no acá hace fútbol por eso la gente entiende y conoce mucho eso seguimos charlando con Lucho Romero acá en el ángulo vamos a hablar de Peñarol de pasar al fútbol grande de empezar a formarse como centro delantero de pasar a un grande como Peñarol y empezar a escribir una historia que hasta hoy perdura hacemos la pausa y seguimos dale y seguimos Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Vos sabés que yo conozco gente Que le tiene miedo al juco Al viejo de la bolsa Incluso al guasón de Batman Pero nunca creí que me iba a encontrar Gente que le tuviera miedo A la Pantera Rosa Un bicho tranquilo Gentil que te camina Lo próximo que prohíben Es a la Peppa Pig Vos sabés que se puede Y ellos saben que podemos Los derechos son de todos Y la luz no es Uruguay Votar Rosado Adeón Maldonado PizCNT Seguimos acá al ángulo Charlando con el Lucho Romero Ya hablamos del arranque Ya hablamos del Lucho en su casa En su barrio La pelota siempre como testigo En cada paso en adolescente y niñez Llegá Peñarol ¿Qué fue yo? ¿Te acordás quién te llama? ¿Cómo se da? ¿Qué significó en tu carrera? ¿En tu vida? Llegar a Peñarol en aquel momento Si bien no lo había pensado nunca Porque como te decía El fútbol lo disfrutaba Hasta que se hizo profesional ¿Después dejaste de disfrutarlo? Sí Porque ya se forma un trabajo Y eso te insume otra responsabilidad Otras cosas que hacen que Que pierdas ese ¿No se disfruta cuando se gana? ¿Cuando se gana un clásico? ¿Cuando se logra un campeonato? Sin duda Pero A ver Yo cuando jugaba En el barrio Iba a veces hasta sin dormir El hecho de dedicarte al fútbol Te lleva Yéndonos un poco del tema Y yendo para atrás Yo cuando iba a Sudamérica Y empezaba una pretemporada Salía a las 6 de la mañana Y llegaba a las 9 de la noche a casa ¿Era todo el día? Porque los tiempos eran otros Porque los Los ómnibus En aquel entonces No pasaban con la civilidad Que pasa ahora Y yo vivía casi ¿Te demandaba? En Barros Blancos, claro Era un Esfuerzo, ¿no? Total Pero bueno Cuando llegué a Peñarol Fue Un cambio Brutal ¿Quién te llama? ¿Te acordás, Lucho? ¿Te acordás Cómo se da El acercamiento Para llegar a Peñarol? Sí, claro Yo estaba en Basáñez Porque Sudamérica Pasaba por Basáñez Tres años Tres años muy buenos En el cual Habíamos salido primero Pero con una quita de puntos No pudimos subir Y al otro año Sí subimos Y en la A Hicimos tremenda campaña Y Y de ahí Paco Me pide para reunirme Con él Primera vez que hablaba con él ¿Vos no tenías contratista Hasta ahí, no? No Bueno Te llama Paco Para tener una reunión Sí Sí, sí Y bueno Me llevó a un bar Me acuerdo Y me Me preguntó Si me quería Ir para un equipo grande Y obvio No lo pensé dos veces Si bien en Basáñez Cobrábamos todas las veces No podés cobrar Comparar nunca Lo que era Poder pasar A un cuadro grande Y tal Me consultó A donde quería ir Le dije a Nacional Y me dijo ¿Vos le dijiste a Nacional En ese momento? Sí, claro ¿Sí? Sí porque había Yo estoy Toda la vida Hinchado Nacional Cada individuo Cada jugador Cada persona Cada Cada jugador de fútbol Nace por lo general 99% Hinchado de Peñalol O de Nacional No hay mucha vuelta No Está en quien los aclara Y quien no Y yo en aquel entonces Me acuerdo Me consultó Me dijo ¿Dónde quería ir a Nacional? A Nacional Me dijo No Vas a ir a Peñalol ¿Qué le dijiste? ¿Vamos? Sí, obvio Me hubiese encontrado Ir a Nacional Pero no Llegar a Peñalol Situame Primer día Los aromos Un cambio rotundo A todo lo que estabas Acostumbrado Imagina Una caja de resonancia enorme De lo que pasa Todos los días Porque estás en la boca De todo el mundo ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás? Sí Yo A ver Llegué a Peñalol Sabiendo que me tenía Que ganar un lugar Y difícilmente Lo pudiera lograr Por Por el momento En el que estaban Que en aquel entonces Venían de dos campeonatos Consecutivos ganados Y jugaba Darío Silva Me acuerdo Y Marujo Otero Andaban Volando Muy bien Muy bien Entendía En el contexto En el cual llegaba Pero no No me cambió Nada En mi forma de ser Al contrario Me obligó A A exigirme Mucho más A entrenar Muchísimo más Y bueno Y poder Lograr un espacio Mismo cuando estaba en ello Y que sin duda Fue Fue un cambio Muy abrupto En el sentido De que El cobrar Una mensualidad En Peñalol Te lleva Que puedas tirar Cinco o seis meses Bazañe Te daba Para pagar Los gastos Tuyos Y si Cobrabas al día Que por suerte En ese entonces Pasaba Pero Fue brutal Claro ¿Qué tenía aquel Peñalol? ¿Por qué empezó A escribir la historia Del quinquenio? Y yo creo que porque Había gente mayor Que hacía entender El camino De quien llegaba Por ejemplo ¿Quién te agarró a vos? ¿Te acordás? ¿Gregorio? ¿De Cochea? ¿Tuviste alguna charla Con alguien puntual? ¿Alguien te dijo Mirá venís a Peñalol? Hay que manejarse así ¿No? ¿Lo entendiste solo? Te lo hacían ver ellos En el sentido De que Vos llegabas Al entrenamiento Y no se jugaba ¿Se entiende? Quizás La boludez Que pasa ahora Con el perdón De la palabra De muchos chicos Por juventud De un De un vestuario En aquel entonces Tenías claro A qué iba Si bien lo disfrutabas Porque tenías todo Para entrenar tranquilo Pero sabiendo La responsabilidad Que conlleva estar Y vestir La camiseta de Peñalol Te lo hacían Saber En el día a día Pero en el trabajo Tenías que dedicarte 100% ¿No? Sin duda Sí, claro Y Peñalol empieza A escribir Una historia clásica Muy favorable Que se da Dentro de ese Quinqueño De Peñalol Era un equipo Que daba la sensación Que se lo llevaba Por delante A Nacional Que aprovechaba Ciertos momentos Del juego La pelota quieta Bengoche a Romero Era Cada vez que había Un tiro libre Daba la sensación De que la pelota Podía terminar adentro ¿No? Sí, yo creo que En esa década Hubo una Había una convicción Primero de nosotros Como jugadores Y después Propio de los hinchas El hincha De Peñalol Más allá De que fuera perdiendo En un clásico Sabía que Se podía revertir En cualquier momento Lo mismo pasaba Del otro lado No con esto Quiere decir Que se sabían Perdedores Pero sí sabían En la postura Que tenía uno Y otro Dentro del campo De juego Nosotros teníamos Convencimiento Convicción No solo En las condiciones De uno Sino del grupo Que sabíamos Que en aquel entonces Que era el grupo Y que era Poseedor De algo Que no todos Lo tenían Y nosotros Sí Pero por lo dicho Anteriormente Un vestuario De hombres En el cual Juvenil es poco El Tony Después Subió Gonzalo Los Santos Nico Rotundo Pero Eran buenos jugadores Adaptándose Al Peñalol De antaño Y creo que eso Fue lo que Un motivante Para que se pueda Lograr lo que se logró Decía fuera del aire Charlando Bengocheara Ponía ahí Era un Tipo Que tenía Una pegada Espectacular Ahora En la semana Lo trabajaba Te decía Miranda Que cae ahí Porque la verdad Hubo Una catarata De goles De Romero De cabeza Pero el centro Siempre era medido Exacto Sí Y había un conocimiento También Sin duda De que El hombre El ejecutante Era Bengoche Y no había otro Porque Lo que te decía antes El tipo Le pegaba Y en dos metros Te caía la pelota No había forma De errar Y para un cabeceador Saber dónde va a caer La pelota Podés usar un distractor Correr tu marca Para un lado Para el otro Pero Sabés lo único Que tenés que tener Es el timing justo Para llegar ahí Porque sabés Que va a caer ahí Distinto es Para un cabeceador Que te caiga ahí Allá Allá Y ya perdés La No te digo El El Cabezazo Pero sí Perdés el timing Y el atacar En el momento justo ¿Qué era Gregorio En aquel peñero? Yo creo que fue un padre Para todos Para mí hasta ahora En el sentido De que Más allá De un entrenador Era un amigo Un hombre Que daba consejos Que te llamaba La realidad Con su humildad ¿Entendés? Y nos hacía Solo Que fuéramos Lo que somos Que no Más allá Del lugar De donde estés Y las cosas Que estés logrando Entender Dónde estás Y Y cómo llegaste Y Y no marearte Con eso Que era lo que hablábamos Antes un poco De ¿Cuándo te fuiste Convirtiendo en ídolo De Peñarol? ¿Cuándo notabas De que el hincha Cuando venía un clásico Lucho sí? ¿Cuándo notaste De que bueno Lucho es titular Es el 9 de Peñarol En Lucho va a aparecer La gente te devolvía Mucho cariño En aquel momento ¿No? Sí, claro En el 95 mismo Cuando llegué A mí se me hizo Muy difícil Al comienzo Por características Mías como jugador Yo no era un Incluso si vos mirás Mi carrera Futbolística Yo no tengo muchos goles Lo que sí que tengo Muchos goles En partidos importantes Claro Y son los que te marcan Y son los que te marcan Mismo cuando estuve en Nacional Yo en Nacional Creo que Habré hecho No sé si 5 O 4 goles Pero hay 2 Que no se les olvida nadie Hay 2 goles Que fueron importantísimos Hay otro gol Que fue contra Independiente En Avellaneda Que fue por Copa Y también fue Fue un detonante Para Nacional Para seguir en Copa Y un poco de eso ¿No? Y bueno Está Pero sí Yo no tenía que caer Como te decía Convencimiento mío Puro De las condiciones Que tenía Y quien me fuera A ganar el puesto No tenía que caer No tenía que caer Salvo los cracks Pero los fenómenos Tienen eso Tienen eso Nunca me voy a olvidar Y yo no estaba convencido El equipo venía muy bien Y veníamos perfilados Para conseguir un cuarto Campeonato consecutivo Pero A ver Me fui En el sentido De que me llama Gregorio De Italia Para decirme Que me precisaba ahí ¿Qué le dijiste Voy? Sin duda Pero sin pensar En lo que ganaba Y Peñarol En aquel entonces Me acuerdo que nos reunimos Y yo ya tenía En la cabeza Que tenía que ir Porque tenía que ir Porque A ver El tipo Yo estuve Los primeros 5 o 6 meses En Peñarol Y no le hacía un gol A nada Y te bancó Y me bancó Me bancó Ante críticas Y ante eso No podés Llegar a Italia ¿Qué fue? ¿Qué empezaste a extrañar? No, no Viste otro mundo Otro fútbol Te permitió ver Quizá Un fútbol italiano En el 96 Era hoy quizá Lo que puede ser Inglaterra Un fútbol Que era la primer liga Al mundo O muy cercana Sí, claro Sin duda Estaban todos los fenómenos Estaban en Italia Lo que decís vos En su momento Lo fue España Ahora lo es Inglaterra Y Italia era algo así Era Llegar a lo más alto Pero yo llegué Me acuerdo Y a los dos meses Lo echaron a Gregorio Y a mí se me Se me fue El interés De estar ahí Sí Sí Por cómo Se comportaron Con él Yo qué sé Es como si A ver Yo fui Primero que nada Por él Él te llama Y vos te vas Por él Yo voy ¿Entendés? Y Y lo trataron mal Le hicieron una cama A los jugadores mismos Y yo Entendiendo poco Italiano Pero preguntándole A Fabián Y eso Y me decían Lo están volteando Y dicho y hecho Creo que fue Contra Nápoles Que fuimos a jugar Y perdimos Y lo echaron Después yo ahí Yo me quise ir De hecho Eso fue en noviembre Creo Que lo echaron Y Gregorio Vuelve a arreglar En Peñarol Me acuerdo Y me llama ¿Te vuelve a llamar Gregorio? Sí Y está Y viste con la parcimonia De él Lucho Querido ¿Querés volver A Peñarol? Digo No lo piense dos veces Yo voy para ahí ¿Y otra vez? Y volví Volví en 97 Y en 98 Para un año que Bueno Marca el quinquenio ¿No? Y ahí es donde Legramos el quinquenio ¿Qué te acordás De los clásicos Ese año? ¿Qué es lo primero Que te viene a la cabeza Si te pido Ese año puntual? Y yo creo que El 3 a 2 Fue sublime ¿Sí? Sí porque ya veníamos Previo un 4 a 3 Que lo habíamos Revertido Yendo atrás Y se vuelve a repetir Con el Con el 3 a 2 Con el 3 a 2 Ese fue Creo que El clásico más importante De mi vida Y creo que De la de todos Que pasamos En esa década Logran el quinquenio Se da el título Con finales Con defensor ¿Qué te genera Hoy eso? Saber que fuiste Parte del quinquenio De Peñaroc Nada A ver Uno capaz que toma La dimensión Adecuada Mientras pase El tiempo Y quizás 15, 20, 30 años Si estoy vivo ¿No? ¿Cómo no? Creo que ahí Se va a Sobredimensionar Mucho más Porque creo que Poco equipo Puede conseguir Otra vez El 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 quinquenio famoso Que hay Solo 3 Uno logró Nacional Y dos Peñarol Y uno ser parte de eso Pero a ver Entiendo que es Una parte importante De mi carrera Pero más que eso Queda ahí Es un recuerdo Que queda ahí Hacemos la pausa Y seguimos charlando Con Alucho Romero Acá Al Ángulo ¡Gracias! 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 Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas A tu elección Contactanos A través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098 60069 Dicen que Lalo da libertad Y es cierto Le da libertad Al que te quiere Pagar en negro Al que evade Al que quiere Lavar plata Pero yo digo Vos Lavas plata Era cierto Los mejores Cinco años De la vida De ellos Pero vos Sabes que se puede Y ellos Saben que podemos Digo sí A defender Lo que somos Los derechos Son de todos Y la luz No es Uruguay Votar Rosado Adeón Maldonado PizCNT Seguimos charlando Con Alucho Romero Acá Al Ángulo Hablamos del quinqueño Hablamos de su vida De los clásicos De ser un delantero De Peñarol Que estaba predestinado Para marcar La nacional Y eso es una realidad Hay un conflicto Que aparece con Peñarol Que estuvo en el tapete Que se habló mucho Y que nunca se terminó De aclarar Cómo fue ¿Te acuerdas de eso? Sí A ver Es muy claro todo Digo Por eso Cuando uno salió Siempre A decirlo Nadie salió A rebatirlo Pero Volver a hablar Es como Volver al pasado Y estar revolviendo Algo De que la verdad A mí me ¿Te duele? Me dolía Me lo hizo saber Mi señora En el cual Tenés que dar vuelta A esta página No podés estar Siempre hablando De lo mismo Que te hace mal A vos A los demás No le interesa Pero bueno Fue un trago amargo En el cual Yo me sentí Identificado Con el club En su momento Logrando un quinquenio Como habíamos hablado Antes Y de golpe Y por razo Por no haber Firmado Se agarraron De eso Me echaron Como un perro ¿Vos te olvidás De firmar? ¿Cómo se da el tema? ¿Te acordás de eso? Sí, claro Es que el mismo Gregorio Que fue quien me llamó Sabía lo que le iba a ganar Los que estaban ahí también Los jugadores También Y los dirigentes Ni que hablar El tema es Que como yo Yo muy sobre la hora Firmé Y firmé un año ¿No? Como firmé un año El contrato también Claro ¿Se entiende? Yo había arreglado De como un acuerdo 200 mil dólares En 97 Y 200 mil dólares En 98 Claro A lo que firmé un año Al otro año Tuve que volver A firmar Y me trajeron el contrato Que iba registrado La AUF El otro no Que ese fue Y que yo me olvidé Y de ese Que se agarran ellos Para decir Que yo me había olvidado De firmarlo Y por ende No pensaban pagarlo Y que mis puertas Estaban cerradas Para Peñarol ¿Y ahí qué hiciste? Dentro de ese dolor Esa bronca Esa impotencia Que te hubiera generado ¿Cómo te fuiste a tu casa? A hablar con tu familia A poner el pecho de la bala En una situación Que te era complicada Muy Muy Y darte cuenta De haber estado Tocando el cielo Con las manos Todos ¿No? De estar en un sitio De privilegio Te digo Dentro de Peñarol Como jugador Como Como hincha Que uno se había hecho tan bien Porque el haber vivido Esas cosas Tan lindas ¿Vos te hiciste hincha de Peñarol? Sí, obvio ¿Sí? Era imposible A ver Lo que era la hinchada En aquel entonces Es indescifrable Ni comparada Con lo de ahora Nosotros me acuerdo Que con el Tony Con Pablo Con el Pato Éramos Los coreógrafos Capaz que de 40.000 personas Al ritmo nuestro Lo que hiciéramos nosotros Lo hacían ellos afuera Había una comunión muy grande ¿No? Muy Muy grande ¿Entendés? Y que te pasara eso Que los dirigentes Te hicieran Ese chanchullo Tan grande ¿Entendés? Para mí fue muy Muy, muy, muy Muy doloroso En el sentido De que estaban ¿Entendés? Estaban los En aquel entonces Eran 11 dirigentes Estaban todos afueras Llorando Sabiendo lo que iba a pasar Cuando yo entrara ¿Entendés? Ninguno de los 10 11 cobardes Fue capaz de decir No Este hombre logró esto Con Peñarol Se tiene que respetar Porque es así Total ¿Se entiende? Y eso no lo hicieron Y en eso me sentí traicionado No por el hombre Que era Damián En aquel entonces Que ya era así ¿Sí? ¿Entendés? Sí Es un tipo En el cual La figura era él Era el que mandaba De hecho Los que estaban afuera Me tocaron pito Así que te marca un poco La pauta Era el dios Y era el diablo En aquel entonces En Peñarol ¿Quién te levantó ¿Quién te llamó? ¿Compañeros? Ninguno ¿Gente del fútbol O nadie? Nadie ¿Nadie? No ¿Te dolió? ¿Esperabas la llamada De Bengochea? Ponele No No esperaba la llamada De nadie Esperaba Que los dirigentes Tuvieran los huevos Suficientes Como para pararse Dentro del tipo Y decir No, pará Este hombre Fue el que hace un año atrás Nos dio la gloria Más grande Que es un segundo quinquenio Eso esperaba De los dirigentes Que son los que tenían Que actuar Y no lo hicieron Eso me dolió Después ya el deportista No deja de ser Una persona más Y muestra lo que son ¿Entendés? Yo soy amigo De mis amigos Y sería incapaz De dejar a uno tirado Que no es este el caso Tampoco Ojo Ellos tampoco tienen Por qué decidir Pero sí me dolió En una nota Que salió a hablar Bengochea En el cual Hablaba de mi contrato En el 97 y 98 Que yo soy el único Que se acuerda No entiendo Por qué él se acuerda tanto ¿Entendés? Estar hablando ¿Viste cortocircuito Con Bengochea? No, ninguno ¿No volviste a hablar Después de eso? No No porque creo que No sería la manera Más educada De mi parte De poder decirle ¿Entendés? Porque me dolió Más eso Quizás que lo que hicieron Los dirigentes En aquel entonces Pero bueno Uno tiene actitudes Capaz que estaba Defendiendo el club O está defendiendo Ahora el club Y lo hizo por eso Pero lo erró feo ¿Cómo arrancás de vuelta? Después de todo esto Porque también La carrera seguía Lucho Tenía para dar cuerda Todavía Pero Volver a tu casa Todo esto Asimilarlo La bronca El dolor La calentura La rabia Para que sea combustible Para seguir jugando ¿Te acordás? Sí Pero A ver A mí me dolió A ver No fui un tipo Que siempre se obsesionó Con el dinero Se entiende Si no Pero era tuyo Ya lo habías ganado Sin duda Eso está clarísimo Pero a lo que voy A mí me surge rápido Lo de China Y me voy Un contrato muy bueno Y me voy en el 99 A China Y tengo la suerte De ganar los tres Tres torneos Que se jugaron De un equipo de media tala Para abajo Y salí campeón Y volver Y me vuelven A llamar de China Y en aquel entonces Me acuerdo Maldita sea Estaba en el Pinar Arreglando la casa Y cae Pablo Pablo no El Tony Pacheco Y Gaby Sederez Y el Vasco Tenés que volver con nosotros Los tres a tu casa Sí Tenés que volver Tenés que ser parte de nosotros Le digo No Con lo que me pasó A vos te parece Le digo No hay necesidad Y uno como A ver Lo que vimos en Peñarol En aquella época Del 95 Al 98 Para mí Marcó la vida De De todos los que estuvimos En aquel entonces Sea jugador Sea Integrante De De la sanidad ¿Entendés? Había un Un vínculo Muy muy grande Y que me convencieron Más allá De que me debían La plata que me debían Volví a Peñarol ¿Cómo fue arreglar? Fuiste Sabiendo lo que había pasado Y bueno Tendrías que dejar eso Un poco atrás Para volver También debe haber sido Una encrucijada Vos Porque si bueno Me hicieron aquello Y ahora me deben buscar ¿Cómo fue eso? Pero yo que sé Yo siempre digo El jugador de fútbol Debe ser el El bicho más noble Que hay En el deporte mismo Vinculando siempre A los dirigentes A los dirigentes No Míralo de ellos Y no No hay Más allá De que tengan un cariño Por alguien Siempre mira Las Las cuentas Las cuentas Y el bien Por el club O a veces El manosear A alguien Sin pensar En la persona Y fue lo que me pasó A mí Y lamentablemente Volví Mal No tendría que haber vuelto ¿Te arrepentís De la vuelta a Meadol hoy? No No porque Soy una persona De que todos los Pasos que di Los Los di convencido No era Analizándolo hoy Era algo que estabas Convencido de hacerlo Por los compañeros Que te fueron a buscar Y por lo que te había dado Peñarol Más allá de la situación Puntual Sin duda Es que Fue muy grande Lo que Lo que habíamos vivido En aquel 95 Algunos Desde el 93 A mí tocó en el 95 Hasta el 97 Y decir que no Yo qué sé Era como No sé Me sentía como que Estaba en falta Con ella Se da Llegar a Nacional Después de todo esto De la catarata De cosas El vaivén De emociones Goles clásicos Darlo de vuelta De atrás Ser un verdugo Ser un tipo odiado Cada vez que había Una pelota quieta Porque si el lucho iba Era medio gol ¿Quién te llama? ¿Cómo se da La llegada a Nacional? Fue De un amigo Gabriel Morales Que ahora Es un empresario Exitoso En aquel entonces Quería comenzar Y creo que fui El primero Quien Quien estuvo Con él Y nada Estuvo un mes Mes y medio Insistiendo para ir Y yo le decía Que no Que era imposible ¿Vos no querías ir A la Nacional Como hincha de la Nacional? Pero no quería ir En el sentido de No de mi pasado Sino de lo vivido Con Peñarol Leía que no No estaba bien Pero después En ese mes Mes y medio Transcurrieron cosas Pasaron cosas Me hicieron ver cosas Mismo Me acuerdo que Estaba jugando Peñarol En Deportivo Maldonado Y Bicho Gabriel Morales Llama Pone manos libres En el celular Y habla con Con Cabrera Y Diego Aguirre En aquel entonces Y los llama Y les dice Mirá Lucho Romero Quiere ir para ahí Para Peñarol Él haciendo la jugada Sí, sí, sí Armando la jugada Ahí Pero más que nada Para que yo Escuchara lo que Iban a responder ellos La respuesta de ellos Claro Y me dije Y ellos contestaron Que no Que las puertas Para mí en Peñarol Estaban cerradas ¿Quién lo respondió? ¿A Aguirre? Cabrera Y Diego Aguirre Los dos dicen El Lucho Romero En Peñarol Tiene la puerta cerrada Sí En aquel entonces Porque no Damián Y no me quería a mí Claro Era simple No me quería Y punto Y bueno Y ahí es que le dice él Bueno, entonces Mirá que el Lucho Mañana firma el Nacional Y era verdad Estaba todo armado Estaba todo No armado Todo arreglado Como para que se diera Esa situación Y para que él Pudiera convencerme Hizo eso Bien Y eso fue Cómo cargar Y eso fue Un despertar Quizás De entender Que muchas veces Los sentimientos A veces van de un lado Solo Y que el fútbol Es así Y que tenés que entender Yo en aquel entonces Tenía 37 años Me sentía apto Para seguir jugando Al fútbol Y si no lo hacía En Peñarol Tenía que ser en Nacional Porque después Otro equipo No Vos No es que no Vos lográs Cierta Remuneración Económica Anual ¿No? Que hace que a veces Los clubes No las puedan Costear Costear Y a veces Hoy en día Bueno, está Para ir y mostrarte Y para ir Y no quedar parado Bueno, arreglas Y nos hacemos responsables Nosotros No, en aquel entonces No era así Y bueno Y a mí La propuesta nacional No era una propuesta U Pero me permitía Estar ahí arriba Poder ganar bien Y eso fue lo que Me decidió En definitiva A dar el sí La respuesta Tanto de Dio Irre Como de De Víctor Cabrera En aquel entonces Que fue ponerte La de nacional Ojo Transitar ese corredor De Desde la cocina Hasta el vestuario Que en los céspedes Tenés la La entrada Que son 30 metros 40 metros Tenés un estacionamiento Chico La cocina Después La casita De los entrenadores Y Y a la derecha Los vestuarios Es Fue larguísimo Sí Larguísimo En el sentido De De A ver Era Era rival Durante Mucho tiempo De la década En el 90 Y rivales Sí, sí De esos que Siempre aparecían Que marcaban Pero A ver Yo por mi forma de ser Por 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 característica A la hora de entrenar Hicimos amistad enseguida Y rápido en el grupo Sí Sí, sí A ver Yo siempre fui referente Dentro De los Equipos que estuve Y no por Decir O ser Sino por estar Claro Se entiende Muchos referentes Dentro de los De los planteles Los son como tal Por lo que reflejan Y por lo que Son en En el grupo Y yo fui siempre Perfil bajo Pero Siempre para adelante Dentro del grupo Y eso Me hizo insertarme rápido Y Y tener una amistad Quizás mucho más Grandes con Enero Mendes Gaby Albeck Coelho Hernando Machado Cacique Hay un clásico Que marca Como decías Lo de Peñarol Hay uno que Es el clásico Del lucho En la jerga popular Es el clásico Del lucho Es el 2-0 2-2-3-2 Contame ¿Qué te acordás? Todo De ese clásico Todo Porque no venías jugando Mucho, ¿no? No En aquel entonces Estaba de León Me acuerdo Que había venido él Y el tipo Fue claro En En la reunión Que hizo el primer día Que tenía jugadores titulares Jugadores que podían alternar Y que no Los que no iban a jugar Yo hasta aún No supe Donde estaba Si era el que no jugaba O los que alternaba Pero Cuando un entrenador Tiene claro Los conceptos Y es claro Con el jugador Se hace todo Mucho más simple Y era lo que me pasó a mí Entré 18 minutos Creo 20 Sin pensar Lo que Lo que podía pasar Porque Estar perdiendo un partido Era 2-0 abajo Y daba la sensación Que el peor Ya iba de largo ¿No? Sí Igual Nacional había comenzado bien Porque Si hay algo que teníamos Jugadores con Con experiencia En el banco Me acuerdo que El Cabeza Cuelo El Seba Ugur El Hernando Machado Y hablábamos mucho Sobre el partido Y hacíamos un análisis Mimo del juego ¿Ahí en el banco? Sí, claro Y Nacional Le jugaba bien El tema es que Peñalol Llegaba y hacía los goles Bueno, creo que Carlos Bueno hace los dos goles Sí Y está Pero nos dimos cuenta Que cuando Echaron creo que Al Boya Pereira Al Boya Pereira Y enseguida Al minuto, minuto y medio Viene el gol mío El primero ¿Te acuerdas cuando Te llama el Hugo A entrar? Sí, claro Estaba con Con el Cabeza Y con el Euguren Y me acuerdo que Euguren siempre Estaba con las payasadas Esa de festejar Los goles De cierta manera Y venía de ver Titanic Mucho tiempo Se ve Euguren Estaba Y quería que festejáramos El gol igual Como ¿Como DiCaprio? Como estaban en la proa La proa Creo que se le llama ¿No? Sí Arriba DiCaprio Y la actriz Dice Vos subiste arriba de mí Y haces eso Por favor Porque vas a entrar Y vamos a ganar ¿Te dijo? Sí Digo bueno Te lo prometo Si era así Perdiendo 2 a 0 Faltando 18 minutos ¿Qué? Salgo Y se dio Se dio Y lo festejamos así El primer gol Una vergüenza Pero bueno Pero no Nunca pasó por mi cabeza Que pudiera pasar Lo que Lo que pasó Y quizás A ver Yo hubiese pasado Por Nacional Siendo uno más Pero creo que Esos dos goles Marcaron Y Y dieron Lo que el hincha quería Poder disfrutar Un gol mío Cambió Cambió el trato De la gente Después de esos dos goles ¿Con quién? Con la gente nacional Con el hincha Porque en el arranque Eras resistido Sí Pero en el comienzo No más Yo Después Enseguida Yo tuve la suerte De hacer ese gol Contra Independiente Por Copa Y ya de ahí Era Todo bien El tema es Ser Reconocido Nunca llegar a ser Un ídolo Pero sí ser querido Y respetado Creo que sentí eso De la parte nacional ¿Qué fue lo mejor De tu carrera Y lo peor? Lo mejor Creo que Poder haber Logrado Ese quinqueño Con Con Peñarol Por lo dicho Por Por lo que representa Conseguir un quinqueño Después Nunca Tuve cosas Que me hicieran pensar Que fue lo peor Porque siempre Cuando entré A una cancha De fútbol Lo hice con la intención De dar el máximo Y después que vos Entrás Das el máximo Y te gana el rival Bueno Lo único que te queda Es irte para tu casa Con la conciencia tranquila De que Hiciste lo que pudiste Gracias por venir Una flor de nota Tocamos todos los temas De una carrera Que lo tuvo todo Goles de un lado Goles del otro Empates de un lado De vuelta del otro Así que bueno Un placer Lucho Gracias por estar Por favor Lucho Romero Acá al ángulo Tocamos Millor Tocamos Tocamos Mans announce Tocamos Tocamos